Hola, buenas noches. Estoy haciendo un vídeo de noche porque voy a hacer unos yogures, como hicimos el otro día, que os han gustado mogollón, en la vaporera. Voy a ponerlos menos horas, bastantes menos horas. A ver, voy a hacer una prueba. Voy a hacer una prueba en el cual vamos a hacer el yogur, vamos a calentar el agua 12 minutos, lo vamos a apagar y lo vamos a dejar toda la noche reposando. No sé si va a salir bien, si va a salir mal, no tengo ni idea. Vamos a intentarlo y si sale bien, será un gustazo. Vamos a necesitar, como ya sabéis, un litro de leche fresca altera, un yogur de tarro de cristal y leche en polvo. Quien quiera luego ponerle azúcar, pues le puede poner azúcar, quien no, pues nada. Yo voy a poner unos pan a ser naturales y otros les voy a poner compota de manzana, como el otro día, que está riquísima. Ya sabéis que la compota de manzana, si buscáis la receta, está también en el canal. Así que vamos a ponernos manos a la obra y en un momento lo vamos a tener hecho. Vamos a ver si nos sale, que va a quedar de muerte. Bueno, primero de todo, vamos a encender nuestra mambo, vamos a enchufarla. Ya sabéis, jarra, cuchillas y vamos a poner el litro de leche. Lo cerramos y vamos a poner dos cucharadas sojeras colmadas. Así, una y dos. Ponemos dos porque lo que hace la leche en polvo es que quede más consistente en yogur. Y como lo vamos a hacer con muy poco calor, vamos a ponerle dos cucharadas de leche en polvo. Así que ahora vamos a remover un minuto, velocidad 3. Y que se remueva la leche con la leche en polvo. Ya está terminando. Bueno, lo que vamos a hacer, esta receta, me dio la idea una chica que se llama Esme en YouTube. Lo que pasa es que yo he variado las cantidades y no sé si va a salir. Así que vamos a probar. Vale, ahora una vez que ya le hemos puesto el minuto a velocidad 3, lo que vamos a hacer es acalentarlo 4 minutos, 37 grados, perdón, velocidad 1, 37 grados. Y que se caliente estos 4 minutos. Como veis, no alcanzaron aún los 37 grados, así que vamos a ponerle un minuto más. O sea que en vez de 4 minutos, vamos a ponerle 5. Como veis, sigue sin cogerlos porque la leche, al ser fresca, está muy fría. Entonces, hemos puesto 5, vamos a ponerle un minuto más. Vamos a ponerle 6. Es la primera vez que los estoy haciendo de esta forma. Entonces, vamos a ir mirando a ver cómo lo coge. Tiene que alcanzar los 37 grados, entonces tenemos que ponerlo para que alcance los 37 grados. No sé si los alcanzará o tendré que poner algún minuto más. Luego, hacer el total. Y si no directamente, esperáis que os coja los 37 grados y ya está. Yo creo que hay que poner otro minuto. Se nota ya que va templando la jarra, pero aún no coge los 37 grados. Veremos a ver si ya en breve lo coge. No quiero daros la caca, así que cuando coja los 37 grados, lo paro. Ya ha alcanzado los 37 grados. Fijaros cómo se queda fijo. Si sigue funcionando, ya está fijo. Ha tardado más o menos unos 10 minutos. Así que ya lo tenemos claro. Perdonadme, pero era mi marido que me estaba llamando. Bueno, una vez que ya la tenemos, ya ha alcanzado, vamos a poner el yogur. El yogur natural. Así que, a ver si cojo una lengüeta. Y vamos poniéndolo. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho al principio. Un minuto y a velocidad 3. Un minuto, velocidad 3. ¡Ay! Perfecto. Que trabaje un poquito. Bueno, mientras termina, yo voy a poner de esos 4 con compota de manzana. Así que, le voy a poner un poquito al fondo. No quiero poner muchos porque ni si no sale y se estropea. Me sabe mal tirarla porque la compota es que está buenísima. Así que voy a poner 3. Si luego ya veo que sale bien, ya lo sale de compota. Vale. He puesto 3, ¿vale? Entonces, ahora vamos a coger la jarra. Está todo bien envuelto. Y vamos a ir llenando todos los vasitos. Ahí. Vamos a ir llenándolos todos. A ver cuántos nos salen. Yo he puesto estos, pero igual salen más. Estos son de los vasitos de yogures que yo voy haciendo. Que los lavo y los guardo. Y la verdad que vienen muy bien. Porque como le hago yogures también a mi madre. Y se los llevo. Pues siempre tengo... Normalmente a ella le llevo los yogures de tapa. Y pongo estos. De todas formas, como nos vaya gustando, como nos están gustando, me parece que tendré que comprar tapas o ir a completo. Me imagino el tarro. Iremos viendo. A ver si sale bien esto que quiero hacer. Porque nos va a encantar a todos. Sobra un poquito, pero no sé si sobra para uno entero. Y no sé si entra aquí. A ver. ¿Cabe otro? Ah, pues sí cabe otro. Pues no sé si lo llenaré, pero bueno. Ah, pues sí. Perfecto. En este que está más vacío pongo el poquito. Vale. Ahora voy a enjuagar la jarra y voy a poner un litro de agua. Y la voy a poner ya caliente del grifo. Vale. He llenado la jarra con agua caliente. La voy a colocar. Voy a colocar encima los yogures. Voy a darle a cancelar todo. Vamos a poner la tapa. Y vamos a poner para que alcance 100 grados. Quiero que alcance los 100 grados. El agua. Así que no le pongo tiempo. Y que alcance los 100 grados. Ya alcanzado los 100 grados, cancelamos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer tiempo, 12 minutos. Sin velocidad, 100 grados. Y al 10. Ahora ya alcanzó a los 100 grados y está con 12 minutos. Y vamos a coger y vamos a tapar nuestra vaporera. Con un paño. Con un paño. Dos paños. Y tres paños. Que queden bien tapada. Y a los 12 minutos, cuando termine, apagaremos nuestra máquina. Como veis, ya ha terminado. Cancelamos. Y lo vamos a apagar. Y lo vamos a dejar 8 horas. Que descanse esta noche. Y mañana por la mañana ya veremos a ver si brindamos o nos volvemos a llorar. Yo espero que salga perfecto. Un besito. Y mañana por la mañana nos vemos. Buenos días. Hoy he madrugado, ¿eh? Que conste. Bueno, madrugo mucho más otros días. Han pasado 7 horas y media. Así que vamos a quitarlo. Y a ver si me toca tirarlo a la basura. O tenemos yogur. Quitamos uno. Vamos a quitar el otro. Y lo último. Mierito me da. De no tener que tirarlos. Vale. Y ahora viene cuando la matan. Vamos a coger los yogures. Entonces vamos a bajar. Abrimos para acá. Bueno. Fijaros que flipada. Están cuajados. Mirad que maravilla. Ay, que bien. Conseguido. Mirad. Ahora lo que tenemos que hacer es meterlos en el frigo. Para que cojan 3 o 4 horas de frío. Pero fijaros que pasada. Es alucinante. Pusimos 12 minutos. Con 12 minutos de calor. Hemos sacado 3, 3, 6, 9, 11 yogures. Unos de manzana. Unos de manzana que han quedado fenomenal. Mirad. Una maravilla. Bueno, pues vamos a ponerlos en la nevera. Y luego ya los probaremos de textura. Que enfríen. Pero fijaros como lo hemos conseguido. Bueno. He sacado 2 de la nevera. Estoy muy contenta. Porque hemos conseguido hacer unos yogures. Con solo 12 minutos. Encendida nuestra mambo. Que eso ya es. Vamos. No más. Así que fijaros como ha quedado. Este es el de compota. Fijaros. Es una pasada. Y miraros el natural. Yo estoy alucinando. Así que por fin hemos conseguido. Que conste que he tirado 2 litros de leche antes de conseguirlo. He hecho 2 veces yogures antes de conseguirlo. Pero al final lo he conseguido. Fijaros con la textura. La textura es espectacular. Y de sabor está buenísimo. Súper rico. Así que nada. Darme un like. Suscribiros a mi canal. Y vamos a seguir progresando. Y haciendo recetas. Cada vez mejor. Con menos tiempo. Y un lujazo haberlo conseguido. Así que un besito. Y muchas gracias para todos. Hasta la próxima receta.